Cambiando de información, ¿se acuerdan ustedes de Lady Coral Blanco? Yo no me acordaba. Yo no me acordaba, así que vale la pena volver a disfrutar esta joya. El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando. Por eso son las algas rojas. La alga verde puede servir como combustible. El carro se lo montamos el petróleo realmente. Si supiéramos manejar un buen gobierno. Ah, no, no, no. Bueno, pues así de confundida como esta muchachita ha surgido ya la nueva Lady Coral Blanco y Azul. ¿Qué creen? Fue presidenta del DIF. Fue primera blanca, digo, primera dama. Blanca y azul, pero no, ya es independiente Margarita Zavala. Chequen ustedes qué uso del idioma, qué manera de concretar las ideas para una entrevista. ¡Adelante, señora política! Realmente lo que pasa es que el Tratado de Libre de Comercio requiere de, quizá, de muchos temas nuevos. Entre ellos podría ser todo lo que tiene que ver con la economía naranja, con las nuevas, anotan nuevas tecnologías y sin duda alguna con la cinematografía. Pero lo que, digamos, lo del Tratado, el problema está siendo nada que nos perjudique realmente y tendremos como país una enorme capacidad de enfrentar cualquier reto frente a Estados Unidos y frente a cualquier país. México no avanza ni retrocede, sino todo lo contrario. No importa mucho de qué haya estado hablando. A mí lo que se me hace es que se despidió de beso del marido y se puso medio flama. Eso ya sonaba como a borracho a las 3 de la mañana. No, no, no prejudices. A lo mejor su maestro de oratoria es Sammy. Se me hace que le prepara mejor las micheladas de la mañana a su marido que sus respuestas ante este tipo de entrevistas, señora. ¿Cuál es la economía naranja? Dicho por ella, parecería ser el comercio de chetos y el presidente Trump. No sé, no tengo idea. No sé, a mí el mensaje me pareció más confuso que la entrepierna de Moni Vidente. No fue tan sucio. No la has visto. No la has visto. No sé, pero bueno. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.